Han abierto el segundo puente ¿Cómo? Está teniendo acojonado, se ve la gente de acá la suya Es verdad, ¿eh? Open DC con brazos, prisa Open DC con brazos Han abierto el segundo puente Y desde entonces hay cosas que no entienden Cuando Pacabén estás viniendo Un cárter Disney, la de Indor de Cádizú Y no puede ser que en el orden de Camorzú En el hielo, Paita, Uralio Personas muy importantes Gente de mucho potín como la Teo Rajoy, Florentino, Pérez Y se olvidaron de mí Con una chavalita en su mochila a última hora Me fíjeme, hombre, Miguel Arquichi Parece a Dora, la flor a Dora No me toque la campana Con una chavalita en el rodillo Que luego puedo ser yo El que te toque la campanilla Está todo el mundo acojonado Está todo el mundo acojonado Los terroristas están por toda brota Esa gente se ha vuelto loca De tal ojo mismo si tienen que morir De un sangre o monstruo Machado cojóname Se han revelado los imágenes Que yo tengo en la nevera Y ya no sueltan nada Y a mi parienta Alguien le ha comido el coco Y se ha metido en la guía Hago todo lo que me dice con ella Que no hay que disputar Y ahora se parece más a mi suegra Que es una guía de la campana Yo me toque la campana Porque abierta y de rodillas Que luego puedo ser yo El que te toque la campanilla ¡Gracias!